Hace una semana los médicos del Ministerio de Salud iniciaron una huelga, pero según el presidente de la Federación Médica, Vicente García, no hay visos de solución a su pliego de reclamos. Ante ello, este jueves en Asamblea Nacional se definirá si abandonan los pisos de hospitalización en todo el país. Se van a reunir representantes de todas las regiones del país y de los cuerpos médicos. En esa reunión, en esa asamblea, se va a analizar cómo va el avance de la huelga y qué medida estratégica se va a proponer para los próximos días. La entrega de los pisos de hospitalización. Solamente nos quedaríamos laborando estrictamente en lo que es las áreas críticas, que comprende la emergencia, que comprende las unidades de cuidados intensivos, sala de operaciones para operaciones netamente de emergencia y el área materno perinatal. Refirió que en las provincias del interior, los médicos habrían sido obligados a asistir a los centros de salud, por lo que expresó su preocupación ante la situación. Vicente García se pronunció sobre la crisis del sector salud a nivel nacional. Es por eso que se unieron también a la marcha de los trabajadores administrativos. Nosotros ya llevamos siete días en huelga y los trabajadores, tanto administrativos como asistenciales del sector salud, están en su primer día de huelga. El día de hoy. De tal manera que estamos sumando fuerzas. Estamos sumando fuerzas porque el pedido es uno solo. El de ellos y el de nosotros, el pedido es el mismo. El incremento del presupuesto para el sector. Si bien el gobierno central les reconoce un bono de 3 mil soles a fin de año, afirman que no es suficiente y su exigencia es el incremento de sus sueldos. Hasta la fecha no hay viso de solución. La parte del Estado sigue proponiendo la única medida que ha consistido en un bono para el mes de diciembre. Pero lo que busca el trabajador no es que le den un bono de aguinaldo. Lo que busca es que mejore los sueldos, los salarios. Porque con los sueldos que nosotros estamos, estamos muy por debajo del estándar de la mayor parte de trabajadores del sector.